Muy buenas tigres, yo soy Kilen y otro vídeo más de cómo farmear oro en la Lich King Vamos a hacer una gran serie de cómo conseguir mucho oro y hacernos ricos y poder jugar prácticamente gratis Porque es muy fácil de conseguir oro si seguís estas guías Así que ya sabéis, suscribiros para no perderos ningún vídeo de farmeo O los otros vídeos también, que están muy bien Eso sí, mucha gente me viene diciendo Oye, ¿cuándo vas a subir el vídeo de tal farmeo, el de las misiones diarias, el de no sé qué? Lo voy a subir cuando yo quiera Si no, ya sabes, hazte miembro y ahí ya te haré caso ¿Por qué? Porque a partir de ahora voy a empezar a hacer caso a las peticiones Y a las exigencias, entre comillas, a la gente que sea miembro del canal Porque hay mucha gente que es, hazme esto, hazmelo otro, hazmelo esto Pero luego no ayuda al canal y claro, tener en cuenta que hacer una guía es demasiado esfuerzo Y al final intentar ayudar al canal motiva mucho Y claro, una guía de esas me puede llevar días Entre que si recolecto la información, que miro todas las diarias Que si hago la ruta, que si grabo, que si esto Me lleva muchos días Así que por eso mismo, a partir de ahora Las guías, las consejos y demás Bueno, las peticiones Y la idea de guías o una petición de guía Solo la voy a aceptar Solo si son miembros, ¿vale? Así que ahí ya sabéis, si queréis haceros miembro Ahí lo tenéis Es muy fácil, así que yo lo agradecería mucho Hablando de miembros, pues aquí tenemos a los miembros Que somos actualmente, somos muy poquitos Así que agradecería enormemente a los que se unan a los tigres Y ahí muchas gracias a los que ya sois miembros Así que ahora sí, vamos a ver cómo se consigue oro en la Lichken Pues bien, en el anterior vídeo explicamos cómo sacar oro A base de terminar todas las misiones Y hacer todas las misiones de Rasga Norte Explicando cuáles eran las mejores y demás y todo eso, ¿no? Y os habréis dado cuenta De que mientras si habéis hecho las misiones todas Ahora tendremos emblemas de heroísmo a patadas Tendremos un montón Yo todavía no he terminado todas las misiones Y mira, todas las que tengo Y ya he gastado bastantes Así que imaginaos todas las que tenemos de emblemas de heroísmo Porque sí, ahora en la Lichken Classic Pusieron que daban emblemas de heroísmo A cambio de que hicieras ciertas misiones Hay un montón en todo Rasga Norte Así que si eso habéis hecho todas Tendréis un montón de emblemas de heroísmo Bien, actualmente en la fase 3 Estos emblemas de heroísmo están desfasados No sirven para nada Es que no los gastes en equipo porque es tontería Cualquier mazmorra que hagas Te va a caer algo mejor, ¿no? Así que ¿Qué vamos a hacer con estos emblemas de heroísmo? Pues muy fácil Vamos a ir a Dalaran En el caso de la Horda iremos aquí Ya que es donde están los vendedores de emblemas Y en el caso de la Alianza es aquí, ¿vale? Están aquí subiendo las escaleras Si no me equivoco Están aquí todos los emblemas Todos los vendedores de los emblemas, perdón Y aquí nos vamos a encontrar Y concretamente hablaremos con Con cual era esta de aquí, ¿vale? Con la Magistrix La que vende los emblemas de heroísmo Y los vamos a cambiar, ¿vale? Todos los emblemas de heroísmo que tengamos Los vamos a cambiar por las gemas Como veis piden 20 por una Es bastante, pero bueno Luego ahora lo vamos a ver por qué, ¿vale? Porque es que son emblemas Que no hacen nada aquí Ya no los necesitamos para nada Y estas gemas se venden muy caras Sobre todo con estas de aquí Las que valen 20 Que son las que más valen en subasta La amarilla, la azul y la roja Estas tres Las otras también valen Pero tampoco tanto Ahora lo veremos todo en la subasta No os preocupéis Así que en eso gastaremos los emblemas de heroísmo Ya que no los gastaremos en equipo Porque es tontería Y luego también tenemos Emblemas de conquista Y emblemas de valor Estos dos Si ya estás totalmente equipado Y ya no los necesitas para nada También vamos a cambiarlos Por unas cuantas cosas Emblemas de triunfo Y emblemas ideal Podríamos cambiarlo Ahora lo explicaré Pero yo no lo aconsejo Si no estáis todavía bien equipados Porque emblemas de triunfo En la fase 3 Necesitamos un montón Para equiparnos bien Y ya esencia sideral Ya ni te cuento Así que necesitamos estos dos Para equiparnos bien Eso sí Lo voy a explicar todo Igualmente Por si hay alguien Que esté totalmente equipado Y ya no necesite más emblemas de triunfo Ni esencias siderales Así que vamos a ver bien Cómo cambiar emblemas Por oro Eso sí Lo recomiendo No gastéis emblemas Si las necesitáis Guardarlas para equipo Si necesitáis oro Hay otras formas de conseguir oro Pero no cambiéis emblemas Si los necesitáis para equipo Solo si ya estéis bien bien equipados Pues bien Con emblemas De Que no me sé los nombres De memoria De conquista Que son las que están ahora Por así decirlo Son las comunes de ahora Las raras serían estas Porque son las que solo podemos conseguir Por diaria y por TOG Pues ahora Cada mazmorra heroica que hagamos Cada vos nos va a echar Un emblema de conquista Así que es fácil De farmearlas Las vamos a cambiar Por donde está el vendedor Aquí Por orbe runico ¿Vale? Con esta no sacaremos mucho La verdad que no sacaremos Tampoco mucho A estas alturas Pero se podría cambiar Por ese orbe Que este orbe Es el que se saca en Ulduar Pero bueno Ahora se ha quedado un poquito obsoleto Pero bueno Podríamos cambiarlo por ello Si tenemos emblemas de valor Que ya no necesitamos Podríamos pasarlas A emblemas de heroísmo Y en emblemas de heroísmo Cambiarlas ya otra vez Por estas Por las gemas estas Ahora explicaré Cómo cambiar las gemas ¿Vale? Y luego ya Las emblemas de triunfo Sería cambiarlo Por el orbe de cruzado Vamos a cambiar esto Todo esto Cuanto vale en subasta ¿Vale? Pero voy explicando primero Todo esto Así que Sería el orbe de cruzado Con emblemas de triunfo Y ya Con la moneda De esencia sideral Sería aquí En el nuevo vendedor Que sería también Con orbe de cruzado Con estas dos emblemas Conseguiría O esencias Conseguiríamos el orbe de cruzado Que es el orbe más caro actualmente Así que Esa sería la forma De conseguir oro A base de emblemas Pero como he dicho Siempre Si Nos sobran Ya os digo yo Que emblema del valor Y emblema de heroísmo Nos va a sobrar Si o si Así que Todos los emblemas del valor Que ya no necesitemos O sea Si acabas de subir de nivel Pues si que Los vas a necesitar Está claro Pero vamos Que en dos días Se te quedan ya obsoletos Así que Todos los emblemas del valor Los pasaremos A heroísmo Y como pasarlos Pues bien Iremos a Dalaran A las cloacas Vamos para acá Pasamos justo Esta zona de las arenitas Subimos por aquí Y aquí habrá Una goblin Que nos cambia Los emblemas Aquí está Esta misma Pues hablamos con ella Y como veis Aquí pasaremos Los emblemas de valor A emblemas de heroísmo Y aquí conseguiremos Pues las monedas Que necesitemos O sea Los emblemas de heroísmo Que necesitamos Aquí como veis Pues están también Para canjear Todos los emblemas O sea Cambiarlos Pero siempre va a ser Cambiarlos De uno más arriba A más abajo Tú no vas a poder Coger Un emblema de triunfo Y convertirlo En emblema de escarcha O actualmente No emblema de conquista Y convertirlo A emblema de triunfo No Es al revés Tú vas a cambiar Un emblema de triunfo Por uno de Emblema de conquista Que es inferior ¿Vale? No sé si ha quedado claro Pero simplemente es Vas a cambiar Uno superior Por uno inferior Por lo tanto Entre comillas Pierdes al cambiarlo ¿No? Pero bueno Eso al final Depende de lo que interese Porque a mí ahora mismo Emblemas de valor No me interesan nada Pero sí me interesan Cambiarlos a heroísmo Para coger Esas gemas épicas Así que vamos a ir ahora A la subasta Y vamos a ver Todos los precios De cada cosa Pues bien Ya estamos en la subasta Así que vamos a ver Cada material Ojo Que todos los materiales Estos porque están tan caros Porque son Para hacer cosas Épicas Con las profesiones Así que vamos a ver Primero El orbe rúnico Orbe rúnico Que es el que Más barato Por así decirlo Encontraríamos En mandokir En la horda ¿Vale? Tú hay que decirlo Este es mi servidor El servidor de mandokir El orbe rúnico Está a 125 de oros Más o menos ¿Vale? Lo podemos encontrar El orbe de cruzado En mandokir A 180 Así que vamos a ver Por ejemplo El ámbar del rey Estas ya sí Que es dinero Como bueno También Si os sobran O podéis ir cambiando Hasta emblema De heroísmo Que es el más El más bajo Y también podéis Haceros más de oro La verdad Eso está Eso también es cierto Así que lo ideal Es al final La primera monedita El primer emblema El que menos valor tiene Al final va a ser El que más valor tiene Como veis Cada ambas de rey Es casi 500 de oro El rubí Casi 400 El circón Aún más barato Casi 300 La morada 200 Ametrino 230 Y ya por último Ojo de azul Nada Ojo Ojo perdido Solo Bueno Ni llega A 100 de oro Así que Esto es Mirar bien Los precios Y mirar bien Cuál os compensa Más cambiarlo Por qué material Así que ahí Podremos conseguir Bastante oro Pero Ojo Si sois joyeros Esos piedras Los podéis pulir ¿Qué significa pulir? Pues básicamente Pues comprar las recetas En Daladán De Justo de la gema Que necesitáis Por ejemplo Yo que soy joyera Con este personaje Todavía no soy al máximo Me falta nada Pero tengo aquí Una receta Que está ahí A puntito Para aprenderla La tengo ahí pendiente Para aprenderla Pero como veis Es una gema épica Esto significaría El pulirlo O sea Coger la gema Básica Que es la que nos vende Con el emblema Y con joyería Transformarla En una gema Para el equipo Y si coges esa gema Y la vendes Te forras Porque ahí ya Entonces ya sí que consigues Más de oro Si no lo vamos a ver Aunque la que tengo aquí En la metrino grabado Es un poco Estándar Pero bueno Vamos a verlo Como veis La metrino Que era la naranja No valía 230 de oro Yo si tuviera ahora mismo La joyería subida del todo Y con este patrón aprendido Podría comprar Una metrino Una metrino Vale Que se llama metrino La gema Que es la naranja Como he dicho Y crear esta gema Para el equipo Que se llama la gema Como se llama Ametrino grabado Así que ponemos aquí Ametrino grabado Y como veis La cambiaríamos Por 280 Tampoco es gran cosa Pero hemos cambiado Un objeto De 230 A 280 Ya ahí Hay bastante dinerillo Así que ya sabemos Otra forma más De conseguir oro Ya sé que esta no es farmeo No es así Una gran cosa Pero es simplemente Aprovechar los emblemas Que nos sobran Y así conseguir oro Por ello Así que espero Que os haya gustado Si es así Dejarme un buen like Suscribiros Si queréis apoyar Enormemente al canal Podéis dejar un super gracias Ese corazón que tenéis ahí abajo También os podéis hacer miembros Que eso ayuda mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!